Música 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 Hey camaradas, como estan? Mi nombre es Usui Estamos siguiendo con esto que es Silent Hill Me quedé con la bañera Quiero ramear pero no sale nada Solo ketchup Muy bien Bienvenidos a Silent Hill Trash Oh! Oigo un sonido que no es muy bonito Oh! Jajajajajaja Que es eso? Es el anuncio de... Miren esa sonrisa Oh! Fuiste imagen dental, verdad? Mha Mha Lo coso del diente Jajajajaja A Mha Linda sonrisa Que se oye, Dios! Me da miedo eso Oh, es realmente feo eso. Para de pisola. Hay una muñeca en la silla de ruedas, me da muy mala espina. A mi también. Va a cobrar vida. Oh, eso es realmente horrible. Oh, no, no. Miren. La muñeca, el hombre colgando. Sin duda alguna... Oh, por dios, ¿qué es eso? Me churto, me churto, me churto. Ok, ok. Corre, corre, corre. Izquierda, ok. Bueno, de nuevo por acá. ¡Foro! 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 ¡Corre! ¡No! ¡Aaah! ¿Qué es eso? Ok. ¿Quieres un poco de esto? ¿Quieres un poco de esto? ¡Eh! ¿Quieres un poco de mi caldana poquilla? ¡Muere! ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Armas. No. Suministros. Es un... Es el cucaracho más grande que ha matado. Por aquí. Está roto. Todo está roto aquí. Estos son los baños, ¿no? Estaban rotos. No. No. Oye, che, venía de esa puerta, entonces me quedan estas dos. Todo está roto, ¿por dónde va a pasar? Sí, la que está ensangrentada es la correcta, siempre. ¿Qué es esto? No sé qué tipo de planta es esta, pero no se... no se está marchitando. Pobrecita. Ah, pero se está marchitando. ¡Aww! ¡Aww! ¿Por qué te marchitas plantas? ¡Ay, no sé! ¡Uy, uy, uy! De repente todo cambió y... y ya nadie me vino a regar. Y... ¡Aww! ¡No tengo agua si no te regaba! ¿Qué es...? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí hay algo. Dice... Dice... Encontrar al sagrado... Matarla. Encontrar al sagrado. ¡Soy yo! ¡Esa soy yo! ¿Quién podía haber tomado esa foto? Es realmente escalofriante. ¿Qué? Era yo... En esa foto. Oficina. ¿Quién me está espiando? Tengo... ¡Oh! ¡Savesation! ¡I love you! ¡Savesation! ¡Savesation! ¿Sobrescribir? ¡Para lo completo! ¡Savesation! Bien. Tengo dos puertas. El team va a ir lo que yo voy a mentir. Yo voy a ir lo que yo voy a hacer. Bien. ¡Ey, viejo! ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? Heather... Heather... Así es como te llamas ahora, ¿no? Eh... ¿Y quién eres tú? El nombre es Vincent. No olvideslo, ¿ok? ¿Quién eres tú? Estoy de tu lado. ¿Estás conmigo? Entonces, dices... Pero, ¿cómo sé que no estás con ella? ¿Eso? ¿Puede Claudia? Sí, esa. Por favor, no me juntarme con ella. A ver... Ella fue totalmente rechazada por ese viejo viejo. Aquí en el lago completamente... ¡Mira Harry Potter! Yo lo que necesito es salir de aquí. El viejo 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 es un poco harta. Ella es tu madre, por todo. ¿Tu madre? ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Papá siempre involucró con la bruja de Blair? Sepúm... P Carol... Jerry tutte... Operation Harry Potter... Ain't todo mucho... maximalist стрboat... ... Muchas gracias... ... ... ... ... Lo siento, me disculpo. Por favor, calma. ¿Cómo sabes a mi padre? Sé todo. Sé también sobre tu pasado. Entonces dime lo que está pasando. ¿No sabes incluso eso? Es por eso que me pregunto. Si sabes todo, entonces dime cómo puedo poner un fin a esto. No, no todavía. ¿Por qué no, disfruta un poco de tiempo? ¿Lo disfruta? Me siento como voy a la locura. ¿Este lugar no te llega a todo? No, me llega a todo bien. Lo encuentro muy fascinante. ¡No acabo de hablar! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Cuando se vierte agua oxigenada diluida sobre dióxido de magnesio, se genera oxígeno. Aunque el oxígeno no arderá, por sí solo ayudará a que otra cosa arda. Cuando se vierte agua oxigenada diluida sobre dióxido. Ok. Ok. Ya lo leí. Agua oxigenada diluida sobre dióxido. Ok. ¿Tengo agua oxigenada diluida sobre dióxido? 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 No pienso en tener en esa habitación Allí está Harry Potter Está abierta Tengo el agua oxigenada ¿Pero a dónde vuelvo? Si salgo por aquí No, hasta aquí vengo Ahí está, sí, sí, ahí está la casa del diente Locoso del diente Ok, vamos por aquí Go, 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 go Go, go, go Oh, yes, you You caught it next, perro Come on, come on Come on, come on No, no, no Come on No, no, no El poder ninja No, no, no No, no, no No, no, no No más, perro No, no, no Ah, apuérsame! Toma! 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 Esto me hizo mucho daño. ¿Lo me hizo? Si. Dios, se oye tremendamente feo. Ay, cucaracho. Apuérsame botón, pero no pasa nada. Ay, esto sí funciona. Es el elevador más feo que he visto en toda mi vida. Ok. Ok. Tengo primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. En que piso estamos ahorita de segundo, verdad? Qué tal si bajamos del primero? Ehh! Ihhh! Toma! Toma! No quiero acercarme demasiado, pero no creo que vaya a atacarme ahora. ¿Por qué no? Mucho ladrar y poco morder. De todas formas, está en mi camino y no puedo pasar por delante de esa cosa. Y además estoy en la planta baja, esto tiene que ser en la salida. No me vas a morder, ¿eh? Mucho ruido, pocas nueces, mucho ruido, pocas nueces. Ok, esto cada vez se pone más feo. Los baños están cerrados. Está cerrado. Ok, dos puertas. Tres puertas. Yeah! Ni la caja ni el dinero me son útiles ahora mismo. Ok. No ocupamos dinero. Oh! Ok. Ok, ok. No hay problema, no hay problema. Ok, no hay problema, no hay problema. ¡Muera, maldito gordo! ¡Muera, muera! ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Eh? ¡Eh! ¡Eh! Directo en sus pantas. ¡Hejále! ¡Pérenos! Toma! ¡Pérenos! ¡No, maldita sea cuánto...! ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Vaum! ¡Toma! ¡Dios! ¡Se levanta tanto! ¡Vaum! ¡Vaum! ¡Dios! ¡Es importante! ¡No! ¡No! ¡Dios mío! ¡A ver! ¡Toma! ¡Vaum! 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 ¡Va Por alguna razón, lo único que hay en la nevera es hígado. Espero que no esté podrido. Tengo hígado de cerdo. Oh, bien. ¿Para qué es el hígado de cerdo? Objetos. Hígado de cerdo. Está en la nevera del café. Tengo que hacer algo con esto antes de que se estopee. Combinación. Combinación con esto. Ok. Nada, ¿verdad? La nevera está vacía. Alcolillas de cigarro. No hay que resolverlo. ¿Cuánto tiempo llevamos? Ok. Tenemos buen tiempo. Entonces nada más venía aquí por eso, ¿verdad? Tengo otras dos puertas que necesitan. Esta no se abrirá. Esta puerta no se abrirá. Ok. Ya tengo por lo que vine. Yeah. Elevador. Ok. Vamos. Estuvimos en el 1. Luego seguimos en el 2. Vamos al piso 3. A ver qué vamos a encontrar. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. No podemos ir al piso 3, pero podemos ir al piso 4. X4. ¿Qué? No podemos ir al piso 5. No podemos ir al piso 5. ¿Qué? No podemos ir al piso 5. Ok, ok. Aquí hay una puerta, pero está cerrada. Vamos hacia el otro lado. Aquí hay otra puerta, pero está cerrada. Ok, entonces... ¡Oh, oh, oh! ¿What? Pues entonces no puedo salir de aquí. Este piso es inútil. Ey, 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 acá está. Piso número 5. No se ve nada peligroso. Ahí no hay piso, ¿verdad? ¿Puedo verlo? ¿Puedo ver que no hay piso? Vamos a ver por aquí. No hay piso. Hay baños. Cerrado. Sí. Aquí sí hay piso. Yeah. Bien. ¿Qué se oye así? ¡Ah! ¡Levanta! 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 ¡Toma! 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 ¡No, no, no! ¡No es un maldito superacho! ¡No! ¡Corre! 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 Ok. ¡Corre! 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 ¡Ay cero! ¡ sxxx! ¡Ay, mi esposi! ¡Eh, hay una tibera ahí. ¡Eh! Lo quewró a la tierra,ivesse. le matlara, acá abajo, all la tierra. No hay nada aquí, enlace, el tubérr 우� mental. ¡Cu Θate! ¡Co a la tierra CT! ¡No puede baj....... ¡Cérre! Enf 질� fino a este! ¡Hay nada aquí. Bala de pistola Bala de pistola ¿Qué haremos por aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí algo Cerillos Los cigarrillos para mí los dejo para siempre Ok Ok Nada que sirva, ¿verdad? ¡No! ¡Un caracho! Creo que me faltó revisar algo ¡No, no, no! ¡Un caracho! Por aquí, ¿verdad? ¡No, no, no! ¡Ey! ¡Qué es esto! Ahí no hay piso Y aquí hay una puerta Pero está cerrada Y aquí hay otra puerta Y está abierta ¡Yeah! ¡Ey! ¡Safe Station! ¡Justo a tiempo, Safe Station! Hasta aquí dejamos esta parte de amigos Mi nombre es Usui Gracias por ver el video Por comentar Por suscribirse Por sus comentarios La verdad Muchas, muchas, muchas gracias Los veo hasta el siguiente video ¡Bye, Huy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!